La Villa Diana ofrece alojamiento en Lima, Chosica se encuentra a 41 kilómetros, hay conexión wifi gratuita, la zona de cocina está equipada con horno y microondas, todos los tipos de alojamiento tienen baño privado con bañera. La Villa Diana se encuentra a 37 kilómetros de San Bartolo, el aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto más cercano, está a 17 kilómetros de la Villa Diana. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!